Ya pasan de las dos de la tarde y de esto debe enterarse. Condena Andrés Manuel López Obrador el atentado contra Donald Trump. Destacó que la violencia es injustificable, irracional e inhumana. Dijo que en la política puede haber adversarios a vencer, pero no enemigos a destruir. Así reprobó lo ocurrido el fin de semana. Nada que signifique violencia se puede justificar. La violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia. Más adelante le tendré todos los detalles de este ataque, porque esta mañana ya comenzaron a reconocer que sí hubo fallas en el protocolo de seguridad, algo que vimos, pues notamos evidente, ¿no? Pero bueno, ya tenemos más información un poco más adelante. Mientras tanto, vámonos a Veracruz. Siete estudiantes universitarios murieron ahogados este sábado. ¿Qué pasó? Según autoridades locales, venían de una fiesta e intentaron sacar una lancha del río Calzadas Coatzacoalcos, pero la corriente arrastró la camioneta en la que viajaban y provocó su caída. En Jalisco fue encontrada sin vida Paola Figueroa, una joven, la joven de 17 años, que junto a su camioneta fue arrastrada por la corriente durante las lluvias torrenciales que cayeron en Zapopan el pasado 10 de julio. Aquí le contamos, al menos 135 brigadistas trabajaron en su búsqueda. Fue aquí sobre Camino del Tajo, en la colonia La Gigantera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde fue localizada la menor en el interior del cauce de lo que es el Arroyo del Seco. Y ahí en Zapopan no ha dejado de llover, este domingo ayer la corriente arrastró a otro hombre a bordo de su coche. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues no acatar las recomendaciones de la autoridad. Por fortuna, vecinos que vieron a este hombre se organizaron, le aventaron una cuerda, lograron rescatarlo, así con todo lo que le sucedió. Yo vine circulando, el carro se me empezó a levantar del agua, me lo aventó para adelante, me ayudaron, me aventaron una soga y me amarré el brazo y me tuve que salir por la ventana, brinqué y me jalaron. Él sí vivió para contarlo. En Zacatecas destituyen a dos funcionarios del CEMEFO estatal, porque encontraron en una morgue un joven buscado desde hace ocho meses por su mamá, Virginia Cruz, imagínese. En Imagen Noticias le presentamos este caso. La Fiscalía indicó que ya se abrieron dos investigaciones, una de carácter penal y otra administrativa. En Colima, funcionarios de la Secretaría de Salud cobran derecho de piso a los proveedores que ofrecen su servicio a la dependencia del gobierno de Indira Vizcaíno. A estos se les suman irregularidades y el desvío de recursos por 22 millones de pesos, según detectó la Auditoría Superior. Es una cuestión ya como un modus operandi de esta administración, el famoso moche, la negligencia, la corrupción, el nepotismo. Es una administración manchada de tantas cosas negativas. Y a ver, ¿se acuerda de este sujeto? Iba así sonriente, risa y risa, luego de robar un vehículo en junio de 2023 en Aucalpan, en el Estado de México. Vean. Y nos cruzamos. ¿Qué pasó? Que ya ch***o en tu madre. Ya se la está comiendo bien. Adiós sonrisa porque se queda en prisión, ¿eh? No hay ch***o en tu madre. Y, ¿so acuerda de la vida. Y, pues, de la vida.